La Federación Uruguaya de Deportes Secuestres está realizando una demostración de sus diferentes categorías, sus diferentes disciplinas. Hola Jorge, muchas gracias por haber venido a cubrir este evento. ¿Dónde fuiste? A Canadá. ¿Fuiste a Canadá? Ya. Hoy voy a hacer una demostración... ¿Una demostración? Una demostración de equitación, como si nunca hubiera tenido a Ramón. ¿Qué mimos tiene ese caballo, no?